¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nueva cuenta a mi canal. Me da muchísimo gusto volver a saludarlos. Yo soy Ricardo Adame y el día de hoy vamos a hablar de la paliza que le dio el estreno de la Casa de los Famosos en Televisa a su rival de TV Azteca, Masterchef. Y es que justamente el día de hoy me voy enterando de las personas, el número de personas que estuvieron atentos a este estreno de la Casa de los Famosos en Televisa el día de ayer domingo 4 de junio de este 2023 y el número realmente me impresionó. Es uno de los estrenos más exitosos en la historia de Televisa y es que justamente la empresa que se dedica a medir los ratings de todos los programas de cualquier cadena de televisión tanto en México como en Estados Unidos indica que el estreno de la Casa de los Famosos México sumó más de 5 millones de televidentes conectados simultáneamente viendo el estreno de la Casa de los Famosos México comparado con Masterchef de TV Azteca que solamente sumó un millón de personas. Como lo vuelvo a repetir, la Casa de los Famosos México de Televisa sumó un récord en cuanto a niveles de audiencia. Una cifra que ni siquiera las anteriores Casas de los Famosos que se proyectaban a través de Telemundo llegaron a alcanzar. Así que estos puntos le están dando buen agurio a Televisa. Está indicando que la gente estuvo atenta y realmente lo está proyectando como uno de los programas que serán más vistos de estos últimos tiempos. Y bueno, considerando que la mayoría de los televidentes estuvieron atentos a la Casa de los Famosos nos vamos a ir a desmenuzar cómo estuvo esta gala de presentación y vamos a ver cuáles concursantes levantaron más polémica, qué tal estuvo la gala y todo lo que se está comentando en estas últimas horas. Vamos a empezar justamente con la anfitriona de este espectáculo, de este show que es nada más y nada menos que la guapísima Galilea que en lo particular, bueno, me sorprendió. Se veía espectacular, así de simple, así de sencillo. Un punto a favor de Televisa por haber considerado justamente a Galilea para que sea la presentadora de gala de este proyecto. Luego nos vamos a ir con los participantes que desde mi muy humilde punto de vista, no sé qué piense usted, todo lo que opine se lo voy indicando de una vez. Déjenmelo aquí en los comentarios porque realmente me va a encantar leerlos. Pero a mí en lo particular, entre los participantes que más llamaron mi atención, realmente se encuentran tres. Que no es que me caigan bien, ojo, o no es que me caigan mal, simplemente que lo considero un buen elemento para generar polémica, controversia, diversión dentro de este formato. Y la principal que en lo particular me considero su fan desde este momento y su seguidor y la voy a apoyar, salvo que haga una tontería dentro de este proyecto, es nada más y nada menos que Wendy Guevara del dúo de las perdidas. Este influencer que, como ella misma lo dijo, si no la conocen, realmente se están haciendo tontos por no decir otra palabra, porque nos caiga bien o nos caiga mal, todos sabemos quién es Wendy Guevara. Posteriormente, bueno, Denigris, Poncho Denigris, lo queramos o no, nos caiga bien o no, realmente es uno de los participantes más polémicos y que están generando muchísima controversia. Después Sergio Mayer, que también es uno de los más odiados y más comentados en estas últimas horas. Y bueno, creo que le va a estar dando muchísima carnita a este proyecto. Y bueno, entre los que menos llamaron mi atención, algunos me desilusionaron, como es el caso de Raquel Vigorra, que, bueno, ya tiene mucha experiencia en reality show, pero en estas pocas horas que va de arranque de este programa, la veo totalmente gris. Hay otros que ni siquiera los conocía, no sé usted si los conocía o no, pero en mi caso, ni los había escuchado mencionar, como es un mentado Nicola, no sé quién sea, Ferca, Sofía, que la conozco nada más porque es esposa de Eduardo Videgaray. Vamos a ver qué demuestran en estas próximas horas y en estos próximos días. Y los que han llamado mucho mi atención, que me callaron la boca, porque yo decía, ¿cómo que va a entrar ese? ¿Cómo que va a entrar esa? Pues hoy realmente me han callado la boca, porque están dando mucha carnita para este proyecto y me refiero en lo personal a Bárbara Torres, a Paul Staley y a Apio Quijano. Para mí ellos son una sorpresa que he estado descubriendo en este poco tiempo de este programa de televisión. Y bueno, como ya es costumbre para Televisa, que es un monstruo en cuestiones de programas de televisión, de realities, no iba a dejar pasar esta gala y que lo estaban viendo tantas personas, para tirar un anzuelo y captar la atención y el total interés de todos estos televidentes que estuvieron atentos a este programa de estreno. Y es que para eso, pues bueno, sacaron un nominado que según ellos hicieron una votación a través del público para que el público fuera el que dijera quién es el primer nominado de esta temporada. Y resultó ser Poncho de Nigres. Que miren, desde mi muy humilde punto de vista, a mí se me hace que es puro cuento, porque, bueno, aquí hay que considerar dos cosas. Este programa es un reality show. Parte realidad, que sí es lo que ellos van a hacer en la convivencia, en el día a día. Y el show que mete la producción para tenernos enganchados y así está cobrando más dinerito que es el interés de Televisa. No crean que Televisa nada más ahí tiene 4 millones para repartirlos. Los tiene que recuperar al doble, al triple o más de todo lo que se va a invertir. Y para eso, pues requiere de su atención. Así que para mí fue una estrategia el que saliera nominado Poncho de Nigres porque, pues bueno, no podían poner a Wendy Guevara porque es una de las más fuertes y no que la más fuerte hasta este momento. No podían poner a Sergio Mayer que realmente era el más comentado que querían que saliera nominado y que la gente, el público, está opinando constantemente que lo quieren ver fuera lo antes posible. Y es que recordemos que se ha vuelto o más bien ha estado envuelto en polémica por temas legales que simplemente no tenía que andar haciendo ahí en medio. Pero el colado ahí andaba y por eso se está ganando el título del concursante más odiado hasta este momento. Así que de Nigris hasta este momento pues es el primer nominado según el público, según Televisa, según la producción. A mí no me quieran ver la cara, pero vamos a ver qué pasa en estos próximos días. Realmente esta gala me impresionó. Creo que Televisa está recobrando el nombre de la televisora más importante en toda Latinoamérica y para muestra el programa que nos presentó a esos más de 5 millones de personas que estuvimos atentos a esta transmisión. Esperemos que los próximos días, los próximos programas, las próximas transmisiones sean muchísimo mejor y nos den realmente un programa como el que está esperando cada uno de los televidentes. Así de simple, así de sencillo. Por ahora me despido, pero no sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que me sigan en todas mis redes sociales, aquí se las estoy dejando y esperarlos en un próximo video. Recuerden que yo soy Ricardo Adame. ¡Hasta la próxima!